Estamos entregando obras hoy por 192 millones de pesos para resolver uno de los problemas más complicados que enfrentaba nuestra ciudad. El problema del saneamiento de la cuenca del ahogado, que hoy Tlajumulco está entregando su parte. Una obra de las más grandes que vamos a hacer en esta administración. Una obra que lleva varias etapas, pero que en esta primera etapa nos permite ya tener la línea de conducción de todas las aguas negras que se generan en la zona valle de Tlajumulco para poder llevarlas hasta la mega planta de tratamiento del ahogado. Es una gran obra, de esas que nadie ve, de esas que no se pueden presumir o que no lucen, pero que son las que le dan viabilidad a la ciudad. Con esto estamos convirtiéndonos en el municipio que más ha avanzado en el cumplimiento de la macro recomendación para el saneamiento del río Santiago. Y nos parecía muy importante que lo que es la segunda etapa de estas obras pueda verla la gente para que se cuente la magnitud, de la profundidad, del tamaño de lo que estamos haciendo aquí en Tlajumulco. Es una obra muy importante. Esto que ven aquí va a costar 42 millones de pesos y con esto culminaremos toda nuestra red para que el año que entra, en enero o febrero del año que entra, todas las aguas negras de Tlajumulco tengan una línea de conducción a través de colectores y lleguen a la planta del ahogado.